El quinto aniversario de las dioses ha sido una etapa en la que hemos podido pulsar un poco sobre el avance, los logros, pero también sobre el camino que nos queda todavía aún recorrer. Y nos ha dado la oportunidad en este pulsar nuestro camino para agradecerle a Dios por todos sus beneficios, pero al mismo tiempo para seguir solicitando sus bendiciones, puesto que la encomienda que nos ha dado a todos por igual es una encomienda que nos sigue pidiendo mucha labor y labor económica. Gracias.